Salve mi Víctor Quisiera que me hicieras una chavata Y darte que regrese Pero aquí no hay novedad ¡Ey! ¡Córtale mi chavo! ¡Qué feo bebé! ¿Por qué estás haciendo una manga puto? Novedades no puedes decir wey Novedades al huevo Vanidades No puedes decir Revista de chisnes a marijitas Quisiera que me hicieras tanta falta Y darte que regrese Pero revista de chisnes a marijitas ¡Oh mierda! ¡Ey! ¡Córtale de nuevo! ¡Córtale de nuevo! ¡Córtale! ¡Córtale de nuevo!